Muy bien, ahora ya que platicamos un poquito de esta cámara Bueno, pueden dejarme en los comentarios alguna duda que ustedes tengan de esta cámara Si hablamos de los objetivos, tengo aquí un 85mm de Sony Este, la compatibilidad tanto con esta cámara o con la cámara con la que estoy grabando Pues es muy, muy buena Realmente el seguimiento de foco, tanto con la de video como con la de foto Es bastante bueno Ahora, en situaciones de poca luz, sí como que me empieza a fallar un poco el foco Tanto en esta como en la que estoy grabando No digamos de estos dos que no son netamente de Sony o no son nativos de la marca Bueno, este por ser 1.8 la verdad es que es muy bueno Yo lo utilizo mucho para retrato aquí en el estudio Que de hecho queda muy, muy bien La verdad es que es un lente que si tú tienes el presupuesto, tienes que tenerlo en tu mochila Y este, el efecto bokeh que tenemos de fondo O que nos queda atrás del sujeto que estamos retratando con una full frame La verdad es excelente Por otro lado tenemos un 14mm que es con el que estoy grabando actualmente este video Y más adelante lo vamos a conocer un poquito más a fondo No entiendo nada También tenemos este Rockinon 50mm Que, bueno, cuando lo compré me duró como 6 meses y se arruinó Pero lo regrese a la tienda donde lo compré Y ellos lo mandaron a Estados Unidos Y me trajeron uno nuevo sin costo alguno Maravillosa jugada Este es un Rockinon 50mm 1.4 Netamente para cámara sin espejo Este lente también es muy bueno Aunque en situaciones de muy, muy poca luz Si falla bastante Y es que eso es una desventaja Cuando estamos tirando fotografías en estudio Pues porque a veces no necesitamos como luz que nos esté contaminando dentro del estudio Y ese sí es un problema Para video también es muy bueno Aunque el foco a veces como que te fallará un poquito Y no sé a qué se deberá Pero este es el Rockinon 50mm que me acompaña siempre Luego tenemos este lente que realmente es otra onda Siempre es Rockinon Es un 35mm 1.4 Estos dos lentes son muy, muy luminosos A comparación de este 85mm O sea, esos dos pasos que tiene De 1.7 y 1.4 Que son los dos pasos a 1.8 Pues sí, es bastante la diferencia De la luz que entra en el objetivo Este lente realmente es muy bueno La compatibilidad del foco Tanto en esta cámara Como en la cámara con la que estoy grabando Pues es muy, muy bueno Pareciera que tiene una compatibilidad mucho más grande Que el 50mm No sé a qué se debe Pero el reconocimiento de foco es inmediato Es súper rápido A veces monto esta cámara a un running Y le pongo este lente Y la verdad es que el foco es muy, muy rápido Y podría casi, casi confiar en el foco automático Casi, porque a veces sí como que la cámara No entiende qué estamos haciendo Así que este lente muy, muy recomendado He probado un Sony 50mm Solo para decir si este lo recomiendo Yo creo que podemos confiar un poquito más En el 50mm de Sony que en este Rokinoc Y el peso, pues y todo Realmente esa es la desventaja Que cuando lo ponemos en la cámara No tenemos ese equilibrio Lente, cuerpo, cámara Entonces esa es una desventaja Para esto, nafiz Si tú todavía no me sigues en Instagram Puedes seguirme Estoy como Arroba Richard Gil Con Gil I-I-L-L I-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Gracias por ver el video.